Muy buena gente, soy Acro y estamos en el primer vídeo del año. Espero que lo hayáis pasado súper bien con todos vuestros seres queridos y hoy vamos a comenzar el 2021 con mucha energía. Y como no, que con un videazo de Nazo No Cano Yo X. Pero antes de comenzar, vamos a mandar los primeros saludos del 2021. Un saludo para Juan Pablo, para CR Te Enseña Samuel, para Strange, para Denise GD, para Fabián Davila y para Sebastián Parra. Y como siempre os digo, si queréis un saludo, dejadlo en los comentarios y yo lo intentaré mandar en el próximo. Son seis por vídeo y dicho todo esto, empecemos. Comenzamos con una escena donde Tsubaki y una chica que a priori parece ser su guano, están haciendo unos deberes o rellenando papeles de la escuela, los dos solitos, solitos, solitos. Y efectivamente en la página siguiente nos afirman que la chica que está delante de Tsubaki era nada más y nada menos que su guano Ryoko. La chica más popular y más deseada de todo el instituto. Tsubaki en ese momento se comienza a cuestionar todo y a ponerse muy pero muy nervioso pese al haber tomado apuntes y recolectar información juntos más de una vez. Pero resulta que desde que Tsubaki le dijo esas palabras cuando tuvieron su primera cita, se quedó, pues bueno, en la cabeza de Tsubaki retumbando hasta ahora. Tsubaki rompe el hielo preguntándole a Tsubaki que quién era la chica con la que está saliendo. Ahora que Tsubaki se pone nervioso y termina derramando el café en los papeles. Y justo cuando va a sacar su pañuelo se le cae una llave que instantáneamente Tsubaki la coge. Y esta le comienza a molestar y a chantajear diciendo que le devolverá la llave si es que le dice quién es su novia. Pero eso no es todo, su guano coge y con un par comienza a babosear la llave. Esta coge y se la pone en la boca diciendo que no se la va a devolver. Y aquí Tsubaki pues se pone un poquito bastante serio y le dice que deje de comportarse como una niña pequeña y le suelta un discurso muy bueno diciéndole que su novia es muy importante para él y que no tiene intenciones de revelar quién es por ahora. Y que por favor le devuelva la llave. Y esta otra vez con un par le va a devolver la llave pero acercándose mucho, mucho, mucho a Tsubaki. Este cuando la va a coger, su guano aprieta mucho más los dientes y Tsubaki al final pues sí que logra coger la llave. Pero la llave sale un poquito con saliva, que deja flipando a Tsubaki. Este le dice que la babeó, a lo que su guano le contesta si es que Tsubaki le tiene asco a las babas. Pero obviamente no puede decir nada ya que todos los días prueba la saliva de su novia. Este después de coger la llave comenzaba a sentir en su dedo índice los labios de su guano debido a cuando los tocó. Porque claro, Tsubaki, recordemos, nunca había tocado unos labios ni siquiera a los de Urabe. Y eso pues es algo nuevo para él. Una vez yendo a casa se encuentra con Urabe y resulta que pese a que Tsubaki le hiciera la señal de ves tirando para casa, esta lo esperó porque resulta que se paró un momento en la biblioteca después de clase. Y así pues aprovechaba y volvían juntos a casa. Resulta que de camino Tsubaki pese a estar con Urabe al lado tiene en la cabeza su guano. Este se siente con el remordimiento de haberle sido infiel a Urabe. Y tiene miedo de si Urabe lo notará con la rutina de hoy. Entonces Tsubaki se le ocurre una idea pero de locos y es hacer la rutina inversa. Para así poder tocar los labios de Urabe y que se le quite de la mente la imagen de su guano. Esto a Urabe le sonó un poquito muy pero bastante raro. Y le pregunto a Tsubaki si hay alguna razón por la que quiera hacer eso. Y nuestro pervertido número uno lo único que se le ocurre es que como es verano quería cambiar un poquito. Y hacer cosas diferentes para variar. Urabe después de esto comienza a hilar un poquito más sus sospechas. Y le pregunta a Tsubaki si pasó algo entre su guano y él. Pero antes de que esta pueda atacar a Tsubaki y le partiera su puñetera y se mamadre. Este le dice lo que pasó. Y Urabe pues se cae al suelo de una manera muy cómica. Y este le cuenta que sin querer tocó los labios de su guano cuando le iba a quitar las llaves de la boca. Urabe por muy raro que parezca le dice que si quiere tocar sus labios para olvidar la sensación de su guano adelante. Aquí Tsubaki aprovecha el bug y le mete el dedo en la boca a Urabe. No malinterpretéis. Y este pues se pone muy rojo al notar que el interior de la boca de Urabe es muy cálido y suave. Dobles sentidos. Pero nada más lejos de la realidad Urabe coge y le muerde el dedo con toda su fuerza. Este se queda flipando porque no entendía el por qué le había mordido el dedo. A lo que Urabe le dice que esa era su dosis leoi. Y le pregunta si es que le dolió que le mordiera el dedo. Pero le dice que gracias a eso Tsubaki pudo olvidar la sensación de los labios de su guano. Aquí Urabe se despide de Tsubaki diciéndole que le quitaron la llave por ser descuidado. Y este por algún motivo le dice que ya no recuerda la sensación de los labios de su guano. Pero que también por la mordida olvidó como se sentía el calor interior de la boca de Urabe. Y espera algún día volver a hacerlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y como os dije por la comunidad intentaré subiros hoy otro vídeo. Pero la verdad es que estoy bastante jodido de la garganta. Igualmente intentaremos mantener el vídeo diario en el canal. Estamos a 50 suscriptores de los 2000 sinceramente no me lo creo y es una muñetera locura. Y solo puedo deciros que gracias. Dicho todo esto si os ha gustado pegarle un pedazo de like, suscribiros para más. Y nos vemos en la próxima. Adiós.